Muchas gracias por la amable invitación para participar en este webinar en la tarde de hoy y muchas gracias a todos los que me han precedido. Realmente para mí es un honor participar hoy y voy a dar una visión de este tema que como se está comentando por las personas que me han precedido de una manera brillante, por estos expertos, es un tema que nos está afectando mucho ya a toda la población. A mí me han comentado si quería dar una visión sobre la depresión en la gente mayor y bueno, voy a enfocar esta pequeña y breve charla desde una visión que yo creo que nos atañe a todos, no solamente a la gente mayor. Como decía, yo soy médico de familia, llevo trabajando 32 años en un barrio muy pobre en las afueras de Barcelona y pues cuando una persona lleva trabajando tanto tiempo en un entorno complicado, pues tiene muchos inputs y recibe también muchas visiones y muchas situaciones complicadas, como me imagino que todos ustedes. Por cierto, que entre las personas que nos están escuchando hoy, a la actual saludo muy efusivamente, me parece que tenemos personas escuchándonos desde diferentes puntos de España, también de Latinoamérica, bueno, pues creo que hay profesionales sanitarios, también me parece que algunos de ustedes pues no lo son y que pueden, bueno, tener otros perfiles. En cualquier caso, yo voy a hablar de una manera lo más global que pueda, pero siempre con esta visión del médico que está en un centro de salud. Este es un cuadro de Van Gogh, al final ya de su etapa, cuando el hombre estaba muy desesperado y realmente, si uno se fija bien en el cuadro, con las expresiones, la expresión que nos quiere marcar en este cuadro, casi casi estarían todos los síntomas que podríamos hablar y en los que podríamos hablar sobre la depresión. Yo no voy a extender mucho para hablar de los síntomas porque ya se han hablado y los pueden encontrar ustedes en cualquier manual, incluso para hablar de cuáles serían los síntomas del anciano que está sufriendo de depresión. Y me gustaría, pues, a explicar un caso que yo tuve, un caso real, un caso del señor Pedro, un señor al que yo conozco hace muchos años y que además, bueno, pues, nos une una relación, pues, como decía, una relación, yo diría, bidireccional, ¿no? En la consulta de un médico de atención primaria, no solamente hay una actitud de una ayuda hacia una persona que busca esa ayuda de un profesional, yo incluso ya acabo reconociendo también un beneficio del propio profesional en esta relación bidireccional y en la que todos nos ayudamos, evidentemente. Pues, este pescador, este señor Pedro, cuya mujer también conocí y que falleció hace unos años en una residencia geriátrica, es un señor que vive solo y que tiene tres hijos, siete netos, aunque actualmente los hijos no tienen mucha relación con él por diferentes situaciones de la vida, pero que no la visitan con tanta frecuencia como él quería. Y un día, pues, vino la consulta de atención primaria, como decía, una consulta en la que el target, la visión, es una visión, pues, holística de la persona, no estamos centrados en problemas concretos solamente de salud mental, como podría ser una consulta especializada del ámbito de la psiquiatría o de la salud mental, sino que en este caso tenemos que hacer frente a toda una serie de problemas. Por ejemplo, las comorbilidades del señor Pedro. Es un señor que tiene hipertensión arterial, padece de dislipemia, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hiperplasia de próstata, y lo que realmente a él le incapacita mucho es una artrosis severa a la cual le habían dado una indicación quirúrgica en ambos hombros y ambas rodillas desde hace ya muchos años. Y, bueno, seguramente este problema que tiene el señor Pedro tiene que ver con sus antecedentes en el mar, un trabajo duro, duro durante muchos años. Y un día, en la consulta, Pedro, pues, me empieza a explicar de sus pensamientos. Yo supongo que Pedro identifica que tiene un profesional, pues, con el que se puede dirigir tranquilamente, y me empezó a explicar que sí que tomaba muchas pastillas para el dolor, pero que, bueno, que estas pastillas que no le acababan de quitar, los dolores que él tenía. Y he intentado poner aquí en la diapositiva una frase que es textual prácticamente de lo que él me dijo. Y me dijo algo así como, a veces pienso que me gustaría volver a coger mi barquita de reumos y ponerme a remar mar adentro y perderme en el mar. Casi me emociono escuchando otra vez y leyendo esta frase, pero es que realmente el señor Pedro estaba pasándolo, pues, muy mal. Y, como decía también antes nuestro compañero, el doctor Diego Palau, seguramente estábamos ante un caso ya de unos pensamientos de índole, pues, pensamientos incluso con riesgo de suicidio, estos pensamientos de acabar, de terminar, pues, de una persona que realmente, pues, se encontraba muy mal y que tenía una limitación muy importante en su vida y que seguramente, pues, por lo que fuera, hasta ese momento, pues, no se había recogido. Y ese día, pues, pasó esto, que yo creo que, bueno, pues, de alguna manera nos podía ayudar a centrar el debate. A partir de ese día, pudimos ayudar al señor Pedro en la situación que él tenía. Seguramente, bueno, pues, después de esto que pasó, ha podido vivir, pues, varios años y todavía está el señor Pedro positivo y está mejor y ha podido rehacer las situaciones que tenía también dificultades en la vida y en el entorno de su familia. Digo esto porque el conocimiento del paciente, por este abordaje que podemos dispensar un abordaje de una visión más holística, gracias al conocimiento de la familia, que siempre puede y tiene que resultar una ayuda en las situaciones, gracias al conocimiento del paciente, porque tenemos muchas posibilidades de poder realizar un diagnóstico precoz y un manejo adecuado y también, como diré más tarde, en los casos de pacientes de gente mayor, como en el caso Pedro, incluso, no en el caso concreto de él, pero en otros casos podríamos intentar realizar cuando hiciera falta el diagnóstico diferencial con patologías muy frecuentes de la gente mayor, como podría ser la demencia. Pues, este conocimiento del paciente, este conocimiento de la familia y el del entorno y de la comunidad en la cual el señor Pedro vive y la comunidad a la que nosotros atendemos y dispensamos nuestra atención, vive, seguramente puede resultar de gran ayuda en el manejo de la depresión en la gente mayor. Esto es un cuadro clásico ya que he recogido en diferentes publicaciones, simplemente es para hacer una reflexión un poquito también en voz alta y un poquito poniendo las diferentes áreas en las cuales las personas de más edad, los ancianos, pueden correr ese riesgo y esa predisposición hacia la depresión. Podemos hablar de factores más predisponentes, incluso estaría aquí la predisposición genética que se hablaba anteriormente, o la diferente respuesta al aprendizaje de situaciones, por ejemplo, de más tensión. Factores como podrían ser preocupaciones por causas contribuyentes de tipo de situación económica. Esto, entornos desfavorables como en el que yo comentaba que realizó mi trabajo, por ejemplo, pues pueden ser situaciones complicadas, problemas de inmigración con personas que tienen un aislamiento social por diferente grupo étnico, por ejemplo, cada vez más estamos viendo este tipo de problemas y en la gente mayor todavía esto puede producir mayor impacto viéndose desplazados de su entorno habitual, poblaciones que están emigrando de unos países a otros. Yo tengo pacientes de países latinoamericanos, por ejemplo, que después se ven con esta sensación de pérdida de vínculo afectivo con sus orígenes, pues todo esto evidentemente causa un problema. Pero una vez más, al final son los factores precipitantes los que en muchos casos van a propiciar que el anciano acabe teniendo esta depresión. Y muchos de estos tienen que ver con la pérdida de funcionalidad, esta vulnerabilidad al final de los años y que no siempre está bien recogida. Y ya ni digamos cuando este anciano acaba teniendo un problema de aislamiento. Entonces ya se da todo este caldo de cultivo tan desagradable para que nuestro anciano acabe teniendo una depresión. ¿Y por qué cuesta reconocer la depresión? ¿Cuesta reconocer la depresión en el anciano? Pues por muchos factores, y aquí les he puesto algunos de ellos que tampoco me he extendido de mucho, pero es que realmente es muy difícil a veces reconocer que una persona tiene depresión cuando ni la propia persona es capaz de reconocerlo. Y además, muchos pacientes que no se encuentran bien, pacientes mayores, no saben tampoco o no se sienten, por ejemplo, legitimados a poder ir al profesional y a explicarle que no se encuentran bien. Pueden pensar, uy, este médico, esta enfermera, bastante trabajo tengo yo como para ir con mis problemas y explicar mis cosas. Pues este es uno de los problemas que puede hacer que la atención primaria, que generalmente y tradicionalmente se habla de que es un entorno también donde hay mucha carga asistencial y muchos problemas, pues no se acaban reconociendo muchos casos de muchos pacientes mayores con depresión. Y entonces los pacientes, pues van pasando, van pasando con mucha comorbilidad, mucha patología, pero a lo mejor nadie tiene ese momento, ese día especial, ese día mágico para poder encontrar lo que la persona quiere y es alguien que le mire bien y que le entienda lo que le está pasando, que a lo mejor entienda esa vulnerabilidad de esa situación por la cual está atravesando esa persona. Pues este humor que puede ser depresivo, pues puede pasar desapercibido en muchos casos. Pero es que muchas veces también la persona mayor, el anciano, piensa que la única manera de poder legitimar la visita con su profesional sanitario es mediante quejas somáticas. Y la propia persona mayor va teniendo más y más pastillas para su dolor y más y más pastillas. Incluso al final, desgraciadamente, con problemas que pueden tener que ver incluso con el manejo de farmacus. O que haces, por ejemplo, que se les ha dado porque las personas quejan de dolor. Y lo que quiere expresar esta persona mayor es ese malestar. Ese malestar, como decía alguien alguna vez, ese dolor incluso del alma que tienen para explicar lo que les pasa. Pues esto es lo que pasa muchas veces y esto es una situación que es muy difícil de manejar. Lo mismo que situaciones que tienen que ver con la ansiedad, muchas veces también en las personas mayores, que puede estar más o menos haciendo que la dificultad en el manejo pueda ser una de las causas por las que cuesta reconocer este problema. Pero el abordaje de la depresión en la persona mayor, en la atención primaria, como decía, tenemos algunas ventajas y también me gustaría poner en relieve cosas que nosotros como médicos de familia, enfermeras en atención primaria podemos hacer. Podemos hacer que esta atención tenga que ver con todos los aspectos, como decía, que componen la visión estadolística de la persona para hacer este traje a medida también, como he comentado antes a una de las personas que me han precedido, este traje a medida que cada persona va a necesitar. El traje a medida para el tratamiento de la depresión, sin duda, sin duda, sin duda, que va a necesitar de tener también aspectos de apoyo psicológico. Si vamos a recetar una pastilla, que puede ser, no me voy a extender en el tratamiento de psicofármacos en esta breve intervención mía porque van a encontrar ustedes que para las personas mayores sí se recomienda los individuos de la recaptación de serotonina, seguramente algunos con un perfil que va a ser más favorable a las personas mayores, como podría ser la seltralina o incluso citalopram a bajas dosis para evitar problemas, otro tipo de fármacos como la trazodona, pero no me voy a extender en el tipo de fármacos. Yo lo que quería insistir es que la persona mayor va a necesitar también de ese acompañamiento, de ese apoyo psicológico. No te diría psicoterapia porque muchos profesionales de atención primaria no somos especialistas en psicoterapia, pero sí que tenemos, yo creo que, la necesidad y la obligación de alguna manera de acompañar ese seguimiento terapéutico de un apoyo psicológico. Y además, una de las cosas que creo que no se hace suficientemente y que pienso que sería fundamental para mejorar el seguimiento y los resultados de las personas mayores es tener en cuenta lo que hoy día se conoce como prescripción social, que al final no deja de ser aprovechar todos los recursos que tenemos en la comunidad para proporcionar el apoyo a esta persona mayor que está sufriendo de depresión. Y esto, pues son actividades que podemos hacer en la comunidad, cosas muy sencillas, cosas que se están haciendo hace muchos años, pero que si entre todos los agentes de salud en el que estamos en el territorio, desde el centro de salud, desde otros agentes sociales, pues podemos poner en relieve las cosas que tenemos allí para todos y las personas mayores van a poder participar de grupos, por ejemplo, de voluntariado o de actividades de ejercicio libre, este tipo de actividades, a veces incluso tallores supervisados para mejorar su memoria, tenemos evidencias enormes de que todo este tipo de tratamientos que están también en la comunidad y que se pueden coordinar con los agentes de salud pueden ser y son, de hecho, excelentes para poder mejorar. Tenemos evidencias realmente de que el aislamiento social mata a nuestros ancianos, mata a nuestra sociedad y hay metaanálisis que demuestran ya desde muchos años que la influencia de mejorar las relaciones sociales realmente incluso se puede comparar a otros factores que nadie pone en duda, que un médico tenga que tratar a las personas para evitar el tabaquismo, porque esto, el tabaco puede ser tan perjudicial como para intervenir sobre esto. Pues claro que sí, pero también tenemos evidencia de que evitar que las personas tengan un problema de aislamiento, esto también está siendo muy perjudicial y está haciendo que las personas mayores sobre todo, que son las que actualmente de manera desgraciada están teniendo más sensaciones de aislamiento social y más perdimiento de aislamiento social, esta vulnerabilidad está haciendo que nuestras personas mayores pues mueran antes de lo que fuera deseado. Y este es el metaanálisis que decía que desde hace muchos años está publicado y tenemos esta evidencia tan importante pero de la que muchos profesionales desafortunadamente pues no se hacen énfasis y evidentemente porque esto no está muchas veces pues muy valorado como que tengamos algo que decir los profesionales sanitarios sobre la vulnerabilidad de percepción de aislamiento social de nuestros pacientes pues cómo no y mucho más de nuestras personas mayores. Fíjense si tenemos algo que decir que tenemos evidencia también del English Logical Study on Aging, esto es un estudio clásico también en el que se veía y aquí tienen en la gráfica que las personas que hacían actividades para mejorar la situación en su etapa de mayor edad, las personas adultas digamos ya ancianas tienen en las barras azules las personas que hacían actividad y en las barras lilas, en las moradas las que no hacían actividad, en la parte de la izquierda tienen a los hombres y en la derecha las mujeres, como las personas que hacían actividades en la comunidad pero que podían ser actividades de voluntariado por ejemplo o de cuidar a otras personas, haciendo voluntariado, cuidando a otras personas incluso las personas mayores pueden beneficiarse de tener menos depresión, de bajar su riesgo de depresión de disminuir el dintel de síntomas depresivos. Estas son evidencias, tenemos que trabajar también para conseguir que las personas también se sientan mejor porque estén siendo útiles para los demás. Simplemente, sin extenderme mucho, comentar, y esto es un cuadro también para hacer ese diagnóstico diferencial que a veces no es fácil en las personas mayores que pueden tener también algún síntoma del problema de deterioro cognitivo, de demencia pensemos que las personas con demencia, hasta la mitad de ellas, en algunos estudios se habla de que la mitad de las personas con demencia pueden acabar teniendo problemas de depresión y a la inversa también las personas con depresión pueden acabar teniendo demencia esto aquí hay una interrelación, seguramente también tiene que ver con deterioros cognitivos porque también a nivel neuronal hay evidencias clarísimas de que hay una disfunción neuronal que existe también problemas vasculares. Todo esto es muy real, es muy cierto pero también es verdad que desde el punto de vista práctico tenemos que poder saber exactamente si nos encontramos hasta con un señor Pedro con depresión o con una señora Pepita o con quien sea que puede tener en un momento determinado un problema de deterioro cognitivo y que tenemos que trabajar. Pues podemos, por ejemplo, fijarnos en el tema de las habilidades sociales cuando están realmente alteradas podemos pensar más en un problema de depresión que cuando están más reservadas. Si nos fijamos, por ejemplo, en los patrones del sueño o en los patrones de factores asociados con el ánimo, por ejemplo, de fondo depresivo o a las personas que tienen más irritabilidad o desorientación que hablarían más, por ejemplo, de un entorno más de tipo de demencia, pues serían aspectos a tener en cuenta para realizar el diagnóstico diferencial. Esto también son tablas más o menos clásicas que las podrán encontrar en muchos sitios. Simplemente voy a terminar diciendo una cosa que me parece que es muy importante. Nuestros ancianos se merecen lo mejor después de haber dedicado una vida a ayudar a los suyos. Se merecen que les ayudemos también a ellos. Esta charla mía quiero que sea un homenaje a los ancianos. La etapa de COVID ha producido grandes problemas también en esta población. Han perdido amigos, han perdido compañeros por el camino y creo realmente que nuestra sociedad no podríamos decir que esté muy sana. Podríamos decir que es una sociedad enferma si no nos preocupamos de una mejor salud mental, de una mejor salud holística y una mejor salud para estos ancianos y evitar que puedan sufrir esa depresión. En muchos casos una depresión, sobre todo peor todavía, si es una depresión en aislamiento.